muy buena gente bienvenidos otra vez a mi canal yo soy don papa y estamos muy felices porque argentina ganó 6 a 1 así 6 a 1 a paraguay y estamos en la final de la copa marica en chile y vamos a jugar a final justamente contra chile así que el sábado a las 5 de la tarde estaremos jugando pero eso no viene al caso vamos a seguir con el de vanishing of it and carter y ya mucha gente me pidió que siga la segunda parte fue una sola persona que me lo pidió así que si vos vos que me rompiste las bolas vos que querías una parte acá está la segunda parte así que vamos a poder continuar y a jugar a esta posta de juego bien nos habíamos quedado en lo que era la resolución del asesinato del pobre tipo que lo pisa un tren lo cagan a piedrazo le tiran un fierro en la cara lo escupen lo cagan lo mea todo así que vamos directamente a que se lague el juego bien yo ya estuve acá dando vueltas mucho mucho o sea me fui por allá me fui por allá me fui por acá y en en realidad hay que ir por acá si hay que ir por acá porque hay una cosa media rara que ahora van a ver en persona así que vamos a acá vamos a ver justamente esto que parece un semáforo del partido de tigre pero en forma vertical y es un puzzle ok vamos a ver dónde poner el rojo bien si está en azul imagino que debe ser algo bueno no azul 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 perfecto y está acá what the fuck men qué qué carajo es esto escucha me astronauta medio loco y su manchero qué onda acá qué pasa me está mirando encima a ver si se ha vuelto a dónde vas a dónde vas a ver acá ah no no re loco para para qué onda con esto a dónde fue no pues este juego me está me está troleando si llegas a hacer algún tipo de de susto o esos jumpscare o screen que te asustan me 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 cago todo qué carajo fue eso bueno dónde está che ya lo perdí está la carrera ahí está mira eh cara de verga vení para acá hijo de una gran puta no sé qué está pasando con este juego yo lo entiendo en un carajo ya de la historia ya esto me da me dice que el juego me está troleando y quiere que yo me pegue un tiro en las bodas pero pero ya estaba acá voy a visitar toda la vuelta al pedo hijo de puta vení acá vení acá vení Roberto Roberto vení acá Roberto vení acá deja de desaparecer no desaparezcas no dónde fue allá no si no puedo saltar en este juego qué paja yo quiero saltar vení acá vení acá vení acá qué parajo pasó no 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 qué es esto man qué me estás contando qué es esto este platillo volador con forma de de escroto qué onda es esto ve hacia la luz hijo no 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 quiero ir ve hacia la luz te digo no no quiero ir ve hacia la luz bueno dale está bien WTF qué es esto loco ustedes me tenen la misma cara que yo diciendo que nooo pero qué carajo pasa qué carajo pasa por qué estoy loco qué flashero pará 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 uh no 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 qué se fumó esta gente me estoy re mareando pará pará al cielo me estoy re mareando porque está dando vuelta para todo lado esto jajaja dios mío bueno pará che ya está ya fue yo me quiero bajar de este tren no quiero viajar más no quiero viajar más dejame en paz uy dios qué carajo loco qué carajo es esto mirá una nave dos naves arriba ni nada tres cuatro cinco seis siete ocho nueve mierda loco qué carajo está pasando acá y eso leer texto uy qué es esta mierda bueno es mucho texto colmillos se llama la historia por don papá la bestia tenía colmillos pero era pesada y lenta por ello cuando hubiera luz en el cielo esperó pensando que la luz se desvanecería como le habían hecho otras antes cuando no fue así la bestia se alzó sobre sus patas y acudió al lugar donde fue el fuego aún ardía a medida que la luz naranja desaparecía otra tomó su lugar esta era azul una luz brillante y pura azul que la criatura sólo había visto sólo había visto en los bordes de las estrellas la bestia mostró sus colmillos y la luz se desvaneció hizo y la luz se fue se fue se fue la mierda un momento más tarde la luz volvió a aparecer entre los árboles lejanos la bestia quería irse a su casa pero no podía hacer caso omiso de la luz así que la persiguió hasta las profundidades del bosque y se fue la puta que lo repario entendés bien aceptar bien aceptar historias historias siempre con las historias leí a la leí a la traves esta muerto traves era el pibe que se murió what the fuck what the fuck man what happening here mi english es is incredible a ver gaylord gaylord fucker ok esta debe ser la parada del metrobús no pero bueno como es es el metrobús de acá de argentina obviamente no han pasado una mierda y yo estoy acá esperando el bondi el bondi no llega y estoy llegando tarde a laburo y el bondi tampoco llega mucho arbolito mucha montaña pero no es nada bosta eh es que a veces como que se me lengua la traba como que me falta modular tengo que aprender a modular un poco mejor porque no modulo bien ustedes sepan entender mi falta de modulación no 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 bicho de cosa rara ahora empieces a flasher a ver que hay para allá allá hay una montaña no hay una mierda no hay para allá pues ojo que este juego tiene muchos muchos puzzles escondidos pero la verdad a quien le interesa nosotros que sabrá la historia la historia original bueno llegamos al puente así que vamos a hacer una teletransportación de acá hasta allá bueno ya estamos llegando al final del puente interminable que era gigante y ya tenemos el atardecer muy lindo hermoso la música hace de repente acá hay música a ver acá hay música pero acá no acá hay música pero acá no ah como como se quedaron todos así uy dios lo que acabas de descubrir boludo por dios que este juego tiene unos gráficos pero si fuera gallego diría unos gráficos de la hostia es increíble por eso se me traba tanto porque tiene tan buenos gráficos el juego que y la mejor placa de video del mundo puede soportarlos con suerte podemos jugarlo en gráficos bajos híper bajos dios miren esto por dios esto ya te da miedo de solo entrar ah mira hay una escalerita acá puedo pasar? si que carajo hay acá venga mierda esta re vacío esto pero miren la vista no mira esto dios mio mucho gráfico pero una telaraña negra increíble se fueron al carajo ahí la verdad parece increíble sorprendente me parece que he visto una nota apenas había entrado capaz de ser algo para investigar me imagino acá a ver oh y más texto dios invoco el que no tiene huesos el del vacío el destructor de barcos y aquel a quienes los vientos temen oídme carajo gran ministro me gustaría hacer un pacto contigo para confundir a mis enemigos y proteger mis posesiones usa las puertas de la confusión para anular su juicio sella el camino a la falsedad y astucia y permite entrar solo aquellos que pueden discernir todo el interior verdadero aglón tetragram guachón estimulación ese que carajo es esto te adoro ok bien la gente quedan todos de locos WTF WTF eso me la dio toda la mía ok que es esto amigo este portal así medio guascoso que es esto ah 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 ok 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 cambiar ah bueno 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 te entiendo completamente si 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 no entiendo una goma apa que paso por eso se puso toda roja la pantalla no entiendo una bosta te juro que no entiendo nada no se que tengo que armar una casa pero que casa es bueno ah para que aca vuelvo ah mira como te caga mira como te caga las tres puertas te van a dar al principio para para tengo que saber que casa tengo que armar porque esta casa no es entonces si somos muy inteligentes y avispados tiene que ser esta o alguna de esas o sea la gente del juego no va a ser tan forro ponerte armar una casa aca si esta en la loma del culo obviamente seria muy forro de su parte ayer ayer ay para ayer me caí tanto de risa con un video me dijeron los amigos vos viste hacer el video que el chico que dice me gusta el arte y yo les dije no nunca lo vi y de repente bueno busco el video una noticia en tn así que les dejo el link abajo ponga una escena del pie acá porque la verdad es muy gracioso que fue eso que fue eso que fue eso bueno un nene que hace una entrevista en la feria del libro una vez eh loco afloje con los bichitos me estan rompiendo las dos y el chaboncito dice si a mi me gusta el arte y la verdad como me cae tanto risa le voy a dejar un link porque es muy gracioso a la cámara ya lo vieron obviamente para 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 yo tenia razon yo soy adivino tengo una soy soy un maldito psiquico texto el dia que se saco la foto el tio chate habia sido malo papa estaba triste mama estaba enfadada estaba y gritaba y el abuelo estaba callado y la vieja se comia una pija ok bueno esta la estoy seguro estoy recontra seguro que esta la casa que tenemos que armar de aquel lado asi que vamos a prestar atencion para para vamos a prestar atencion porque hay que saber cuando yo entro a la primer puerta aparece esto osea aparece esta mierda la escalerita ok y al lado entonces vamos a fijarnos que hay una escalerita y un mueblecito ok este mueblecito aca que hay una una cocina que has hecho que has hecho que te despertó que te despertó mapa encontré una habitación ah 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 encontré una habitación etam bien vamos a averiguar de que etam habitación esta hablando eh bueno a la derecha la escalera a la izquierda a la escalera un cuarto oscuro dios mio como para acordarme de todo esto eh aca dos ventanas y una mesa al principio ok what the fuck bueno dale algo 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 que viene de las ventanas aca alguien me quiere decir que carajo es el durmiente a que se refiere un durmiente de la vía del tren a que mierda se refiere a un tipo que esta dormido no tengo la mas puta idea de que carajo hablan queda deca no hay una mierda vamos para arriba esto es uno de los puzzles que me gustan estos puzzles asi ok subiendo la escalera subiendo la escalera a la derecha a la derecha pasillo tengamos en cuenta pasillo oscuro que fue eso ok pasillo oscuro con dos puertas dos ventanas aca o no se como voy a hacer para una buena pasillo oscuro con dos ventanas al final del pasillo tres ventanas tienes que ayudarnos es la única manera es la única manera es la que quiere a Ethan son locos quien es dale 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 vamos a decirle dale dale como queda muy bien chato bueno a ver concentración concentración bien final del pasillo tres ventanas bien aca cuarto dos ventanas listo perfecto aca subiendo la escalera cuarto que no va a ningún lado osea la mierda osea asi va a un lado aca pop se vuelven a peor se vuelven a hablar de esta cosa de la sleeper ok no si no me quedo en la habitacion no escucha nada ok no sabemos si es real o no para mi que el sleeper es alguna droga que se toman estos negros estos negros que le entran al paco bien arriba de todo eh que hay aca una escalera ok no hay nada no hay una mierda ok no hay nada subiendo arriba de todo escalerita eh coso esto etan esta llorando no es mi culpa no quería que sucediera nada de esto no se a que se esta refiriendo pobre etan eh bueno ya tenemos creo que todas las habitaciones cubiertas asi que imagino que van a tener que volver a la otra casa para descifrar el puzzle y armarla asi que vamos a meter un cortazo aca asi cuando llegamos a la casita nos llegamos mas rapido vamos vamos deseyeme suerte deseyeme suerte asi recuerdo esto no voy a leer toda esta mierda otra vez porque no tiene sentido ok entraba aca me acuerdo directamente de aca la cocina aca cocina bien ya esta bien aca no hay nada mas para hacer cocina perfecto creo que tendré que encontrar la escalera no? si escalera escalera perfecto bien aca cuarto cuarto oscuro cuarto oscuro perfecto bien aca eh mesa 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 que mas aplauda que mas aplauda que mas aplauda que mas aplauda aca 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 tres ventanas bueno muchas ventanas este perfecto aca no o si ah ya me confundí pero este no este no este tampoco este es este entonces tiene este aca perfecto bien escalera 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 si aca esta la escalera perfecto pasillo pasillo bien cuarto oscuro aca no escalera escalera no cuarto este aca dos ventanas que easy por dios aca eh ay dios cual era este no este no este tampoco si ay creo que si creo que si 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 me falta el piso de arriba vamos vamos que emocionante que emocionante aca el sota el altillo altillo si si y y ahora y ahora y ahora que este de aca ah what the fuck dios que que es esto que re loco mirá mirá que lindo que lindo todo todo lleno de velita me vas a acordar cuando se corto la luz el día domingo que me quería cortar un huevo y la mitad del otro oh mirá que lindo se me cerro la puerta mirá y esto que es texto hace mucho tiempo un mago vivía en una vieja casa y elaboraba pociones que le permitían ver el futuro mirá vos que loco la gente del pueblo acudía a la casa del mago y le pedía que compartiera sus secretos sus pociones perdón sus pociones con ellos eh nosotros también queremos ver el futuro guachín loco eh ahí hicieron un alto piquete un cacerolazo y pim 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 toda la vieja chota y haciendo quilombo eh pero el mago dijo que no que se negaba no loco yo no comparto un carajo esto esto yo veo el futuro porque se me canta la bola a mi y no le digo nada entonces la gente de la aldea se enfadó y le quemó la casa así de una eh así se dice son dos re locos y le quemó la casa al mago pero el mago sabía que eso ocurría había lanzado un hechizo para en sus lanzado un hechizo en su sala de pociones claro osea el tipo predijo que iba a ver lo que bueno que iban a quemar la casa y le dije la eh yo los recago a estos giles y y ahí pum me me dio la mierda la casa ardió pero esa habitación no lo hizo la gente del valle esperó pero el mago nunca salió no 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 exactamente nada no 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 para esta la carta del tipo del líder recién esta acá texto oh dios todo texto las llamas desvelan a una operación de destilería ilegal mirar hijo de puta no era ningún mago era un alto al tanto choborra era ese viejo condado de beifle los veros voluntarios del ayuntamiento de ashland han descubierto lo que parece una destilería ilegal mientras extinguió las llamas del bosque en el camino de ol o garden según las autoridades el alambique contenía un horno de propano y una olla de acero inoxidable de 6 litros que es usada para contener la melaza de whisky sarasa sasa la policía no ha podido determinar si quieren leerlo bueno ponganle pausa y leanlo yo que se yo tampoco quiero estar leyendo 300 millones de cosas en este juego abrirlo ok listo bien terminamos en una cosa rara ok bien y era todo un puto un borracho era este me cago en la mierda yo pensé que iba a haber algo más más piola acá y bueno termino siendo una historia de un borracho del orto bueno vamos a investigar un poco más y si no encuentro nada interesante vamos a dejar el capítulo por acá me gustó mucho el puzzle fue bastante entretenido y difícil bueno no fue difícil porque me acordé como hacerlo tuve una suerte de tener una buena memoria justamente en ese momento yo que sé vamos a ir por acá a algún lado tenemos que ir no? la 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 y la música se pone muy tensa se ponen muy tensa que carajos pasa en esta mierda bueno llegamos acá a una iglesia por lo que parece me di iglesia porque hay una cruz, me imaginé, y vamos a investigar qué cat soy acá, entonces se puede abrir, no, que se va a poder abrir, muy pocas puertas se pueden abrir, por lo que vi solamente abrí una sola, si si esto es una iglesia, pero además no poder, hay cementerios, lindo, lindo lugar para vivir, y se puede entrar, ajá, mirá, uy ya la música, espera che, yo no quiero que sea de miedo el juego, es de miedo en serio, me están jodiendo, no 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 quiero ir para la oscuridad, pará, pará que tengo miedo, pará que tengo miedo, boludo, en serio, qué carajo pasa acá, puedo subir al campanario, no, no, no podes huir, ah mirá, inspeccionar, una lámpara, ok, bien, si ya encontramos algo para agarrar, ah, me cae todo de la mesa, digo, así ya, si ya encontramos algo para agarrar significa que hay que investigar algo, ya está, listo, así que como soy bien, bien forro, y a la gente capaz les guste el vídeo, vamos a dejarlo acá, ahí está, Jesús sin brazos, ahora sí, bueno gente, espero que les haya gustado esta segunda parte, hay una investigación siguiente ahora, una vez que encontramos algo, ya saben que se investiga un asesinato, así que vamos a ponerle onda en el tercer vídeo, espero que les haya gustado este vídeo, yo soy DonPapa, si quieren, bueno, suscribanse al canal, compartan el vídeo con tus amigos, bah, qué iba a decir, pará, me olvidé, compartan el vídeo con sus amigos, si es que les gustó, así podemos ser más gente, y más gente, y mucha más gente en mi canal, y llegamos a ser un montón de gente así, que no entra en esta habitación, en esta habitación no va a entrar nadie, mirá, a salvo el gato que está por allá, que siempre está acá el hijoputa, así llegamos a ser más de 300 personas, llegamos a ser 500, 1000, 1 millón, 3 millones, así gigante gente, y nada, dale like, si querés, obviamente, si no querés no le des a like, pero, si querés dale like, y comentá algo, sí, por favor, un comentario, dejamos un voluntario, o sea, me mato haciendo vídeos, los editos, no me dejan un puto comentario, dale, qué tristeza la mía, ahhhhhh ahhhh a a a a a a